Hola, ahora os voy a enseñar el tipo de cámara que ponemos para las instalaciones de naves industriales o chalets, para proteger y cubrir el exterior de lo que es la vivienda o bien para proteger lo que es el interior y exterior de una nave industrial. Voy a abrir la cámara para que la veáis. Bueno, pues esta cámara lleva infrarrojos hasta 60 metros. Vale, lleva lo que es una lente barifocal que normalmente viene orientada al mayor ángulo posible, o sea, si vosotros ponéis la cámara según viene y no la tocáis, pues vais a coger mucho ángulo y mucha distancia. Si queréis ampliar el zoom, tiene unos pequeños tornillos aquí abajo, que abriéndolos te aparecerán dos ruletitas, una que pone zoom y otra que pone foco, para poder regular lo que es la cámara. Pero yo os aconsejo que no lo toquéis y lo dejéis como está. Bueno, pues en principio esta es la cámara, luego la cámara, el tipo de cámara, como os había comentado, los conectores anteriormente en otros vídeos, el conector lleva el conector de vídeo, vale, que es un conector en este caso hembra y un conector también de alimentación, que también en este caso es uno que es una hembra, o sea, aquí entraría un macho. Entonces, bueno, para realmente que esto quede compacto, como la otra vez, os enseñé que había una caja para lo que es la cámara para el campo, pues también para la cámara que va en lo que es naves industriales y en chalets, pues también viene en este caso preparado con su propia caja. Entonces os voy a enseñar la caja para que la veáis y la vamos a montar en un momento. Voy a dejar esto aquí y vamos a verlo. Bueno, como veis aquí está la caja, viene con tres tornillos de llave Allen. Los voy a aflojar, vienen un poquillo flojillos, pero bueno, los voy a aflojar para que la veamos. El fabricante nos da la llave de Allen, pero nos la da dentro de la caja. Entonces esta es la primera vez que tenemos que abrir así, viene un poquillo flojo, pero bueno, pasa nada. Abrimos y ya está. Y ya está. Y viene con una tapadera para que no se caiga. Como os comentaba antes, viene la llave de Allen aquí dentro y los tornillos para sujetar lo que es la cámara. Bueno, pues esto lleva un tapón negro que se lo quitamos. Y entonces por aquí entraría el cable de la cámara. Por aquí entraría el cable y tendríamos que buscar los tres tornillos que nos vienen bien. Normalmente vamos a ver, este no es. Viene preparado para un montón de cámaras. Y creo que ahí está. Bueno, pues esto quedaría así. Viene entre estos tornillos de Allen. Igual que los que hemos quitado en la caja, vamos a abrirlo, tienen unos poquito más cortos. Vamos a ver. Uno, dos y tres. Y la llavecita de Allen para poder, en este caso, apretarlo. Bueno, como veis, no tiene mucha dificultad. Lo único que en este caso es... cuadrarlo. Y ya está. Bueno. Pues esto de momento lo voy a dejar aquí. Esto lleva como una especie de tapadera por detrás. que le podéis hacer un agujero, si queréis, con una tijerita o algo, para que entre el conector y todo. Por aquí entra el cable. O bien por aquí, o bien... o bien por aquí tenéis una entrada de tubo. Por si queréis poner un tubo de superficie, lo que queráis. Bueno. Yo voy a dejar esto por fuera para enseñaros cómo queda esto compacto. Bueno, la idea de esto es que quede el conector y todas las conexiones dentro de esta caja. Y estanco. totalmente para evitar que no le entre el agua ni nada. Con lo cual ahí tendríamos bien los conectores bien conectados sin ningún problema y no le entraría nunca agua. Esto es súper importante. Ya tenemos esto dentro. Y de la misma manera que buscamos antes donde estaban los tornillos estos, pues hay que buscar también donde están estos. Bueno, pues esto no tiene tampoco mucha vuelta de hoja. Esto iría así. Este aquí. Y este aquí. De la misma manera entrarían... Entrarían... Eso está muy bien porque antiguamente lo que se hacía se ponía una caja, en este caso estanca, de estas de plástico que hay para el exterior, pero quedaba un poco putre la verdad. Entonces los fabricantes ahora se les pidió en su día que hicieran una caja para que enclavaran lo que es la cámara. Y bueno, nos han hecho esto, que la verdad que viene muy bien porque el cliente, o en este caso ustedes, si lo van a montar estéticamente les va a quedar muy bien. Y se les van a quedar todos los conectores por dentro. Le subo un poco el precio del kit, pero realmente merece la pena. Bueno. Pues esto ya está. Vale. Como veis, esto quedaría así. Luego esto va a pegar a la pared con unos tornillos y ya está. Y ahora os quería enseñar el juego que tiene esta cámara. También lleva una llave de Allen dentro de lo que es la caja de la cámara. Para poder, en este caso, os voy a enseñar lo que viene dentro de la caja. Vale. Entonces, esto lleva dos tornillos aquí. Una es para la altura. Esto os aconsejo que los aflojéis todos y los dejéis flojitos. Para que luego, en este caso, os permita hacer el juego que queráis. regularla hacia la zona que queráis. Y ya luego los apretáis. Bueno. Como veis, ya me permite esto hacer el juego. Esto ya está. Entonces, imaginaros que estaba la pared. Entonces, podemos poner la cámara así, mirando para abajo, etc. Entonces, una vez que ya la tenemos regulada, pues ya apretaríamos los tornillos donde mejor, en este caso, nos quede. Vamos a ver. Bueno. Entonces, la cámara quedaría así. Esto pegado a la pared. Y orientada, por ejemplo, hacia la izquierda, hacia la derecha, como en este caso quisierais. Os voy a enseñar esto para que lo veáis. Como quedaría. Esto de compacto y todo. Y bueno. La verdad es que queda muy bien. La calidad de resolución de la cámara, bueno, todo lo que nosotros damos en estos kits específicos para lo que son naves industriales y lo que son chalets, son Full HD. O sea, suficiente resolución para poder visualizar y ver perfectamente a 15 metros la cara de una persona. Y a 40, una persona perfectamente. Sin ningún tipo de problemas. Bueno. Pues nada. Ahora, si queréis, os voy a enseñar lo que es la conexión. Que veáis cómo va con la conexión con el cable. Que es igual que la otra. Tengo aquí un cable preparado. Como veis, lo que os contaba anteriormente en otros vídeos, tenéis el balón. Este es el que trae el vídeo y este es el que trae alimentación. Si no supera 20 metros de distancia la cámara desde el grabador. Si lo supera, tenéis que poner los transformadores al lado de cada cámara. Recordadlo. Entonces tendréis que llevar una alimentación de 220 para poder luego alimentar ese transformador dentro de la caja. Y luego el transformador, lógicamente, ya tiene su propia boca para que conecte en la cámara. Una boca parecida a esta a un macho. Pero bueno, para que veáis cómo iría conectar la cámara. Sencillo. Esto iría para el vídeo. Y esto iría para la alimentación. Y la otra cara que es tal es la otra parte del cable que es la que iría al grabador. Uno. Para lo que es el tema del vídeo. Y este para llevar alimentación en el caso de que la lleváramos directamente desde el grabador. Bueno, como veis es fácil y sencillo. No tiene tampoco mucha dificultad. Bueno, muchas gracias.